Este último fin de semana, las lluvias en Tumbes han dejado grandes pérdidas en los cultivos de arroz y plátano. Los daños económicos son exorbitantes y la ayuda a los agricultores es nula. Las caudalosas aguas del río Tumbes han alcanzado su máximo esplendor, dejando miles de hectáreas de terrenos agrícolas completamente inundadas. El temor por el colapso del Puente Franco ha generado preocupación en las autoridades, quienes vienen restringiendo el paso vehicular durante las crecidas. Hay que señalar que este puente presenta un enorme furado en la base de la parte derecha y que también involucra el borde de la pista. Tanto el gobernador regional como los congresistas recorrieron la margen derecha del río Tumbes verificando in situ los daños ocasionados por el desborde del río, más allá de la presencia de las autoridades que llegaron sin ayuda y que solo aprovecharon el momento para tomarse fotos o prometer apoyo que quizá tendrá que esperar, lo cierto es que estos agricultores siguen embargados por el dolor de haber perdido su fuente de vida. A todo este dolor, kilómetros más abajo, en medio de las turbulentas aguas del río Tumbes, a la altura del Puente El Piojo, la presencia de varios cocodrilos captó la atención de los transeúntes, quienes aprovecharon la oportunidad para grabarlos y sacarle fotos.